Hola, soy Belin y hoy os voy a contar cómo hago yo los bocetos, sobre qué papel, qué libreta, qué tipo de lápiz, qué borrador, mano izquierda, mano derecha y todo en este vídeo. Para mí es importante el papel pero también la pasta que sea dura para una libreta de bocetos. Es verdad que desde que empecé con el pornoocubismo, o sea, yo tengo muchos bocetos en papeles sueltos, en folios, en cartones, en libros, en cualquier cosa. En libretas de cuadros del colegio yo tengo bocetos, tengo dibujos, pero desde que empecé con el pornoocubismo, que aquí tenemos por ejemplo el primer boceto, pues ya utilicé una libreta de pasta dura. Para mí el papel me gusta que sea liso porque cuando hago los bocetos pues me gusta pues que el lápiz agarre bien y no me deje mucho grano para que el lápiz fluya bien. No quiero hacer un dibujo, quiero hacer un boceto. Para mí es muy importante. Hicimos un boceto muy básico, a línea y algunas sombritas a base de trazo. Este boceto por ejemplo me acuerdo que, bueno, son de los primeros bocetos que hice con ecobistas y lo hice el 19 del 7 de 2016. Y encima estaba la piscina de la casa de mis padres, de una urbanización de muchos vecinos y ese día yo me bajé a la piscina y me puse a hacer bocetos. A veces hago bocetos muy esquemáticos, como por ejemplo este boceto de un mural que pinté en Puerto Rico en 2016 en Río Piedras, al lado del viejo San Juan. Y bueno, pues pinté y aquí está el boceto muy esquemático. Y encima ese boceto lo pinté con viquismo. Por ejemplo el boceto del mural de Joaquín Sabina que pinté en Úbeda, ¿no? A veces me acuerdo cuando ese boceto lo hice, que lo hice en el sofá de mi antigua casa. Un sofá que, bueno, lo recuerdo ya no existe, pero ahí sentado lo hice. Cuando pinté mi retrato, cuando pinté a mi padre en el metro de Monterrey, también en 2016, en México, en la ciudad de Monterrey. Y bueno, pues yo siempre mucho boceto, muy esquemático, otras veces más trabajado, otras veces con sombras más rápidas. Es verdad que es muy importante a veces cuando marco la fecha, como he dicho al principio en el primer boceto. Aquí, por ejemplo, hice el boceto de mi hijo Bruno el 29 del 11 de 2016. Este fue el primer boceto, bueno, el boceto que hice para hacer el primer cuadro que iba a exponer en una exposición al año siguiente en París. Sigue haciendo bocetos, sigue haciendo bocetos, encargos que luego no salen, porque no solamente hace bocetos de la obra que hace, sino que también hay momentos en la historia de mis bocetos y de mi vida en el mundo del arte que hay bocetos que quedan en un solo boceto. Nunca acaban en ninguna obra, a otros muchos sí. Yo cuando trabajo sobre mis bocetos, utilizo un lápiz que sea blando, pero no muy blando. Yo suelo utilizar el Fabel Castell, utilizo un 2B, un 4B para hacer un boceto. ¿Por qué no utilizo el lápiz más blando para hacer un boceto? Porque al final me lo llevo con la mano. Si yo utilizo un 6B, un 7B, un 8B, al final estoy dibujando y yo mismo estoy borrando el dibujo, el boceto, y lo voy moviendo por todos lados en lo que es la mina de grafito. ¿Puedo utilizar un HB o un 3H? No lo utilizo. El 3H, o sea, todos los H son lápices que se utilizan para el dibujo técnico, para que sea una línea que ya no la vaya a borrar, que sea exacta. Exacta. ¿Pero qué pasa? Que si yo trabajo un boceto aquí y quiero borrar un HB, un 3H, un 4H, bórralo luego con un borrador. Y muy importante, para mí los borradores que utilizo son Milán. Esa goma de borrador que pone Milán es mi goma favorita. Es la que tengo siempre para borrar mi boceto y para borrar mi dibujo. Entonces, como digo, bueno, pues hay mucho dibujo aquí, que han sido llevado a cabo la mayoría. Vale, mira, tengo aquí un boceto muy chulo que me gusta, que fue, bueno, aquí tenemos a Kitty Harry. Esta obra, por ejemplo, luego acabó subastada en la casa de subastas en Estados Unidos, en Xosebit. Y muy guay. Aquí, por ejemplo, cuando pinté el cuadro de Dalí. Y aquí está, por ejemplo, el cuadro de... Bueno, ¿habéis visto vosotros las películas de Amélie? También, por ejemplo, las de Coco. Muchas películas y todas sus películas son impresionantes. Audrey Tortue, yo no sé decirlo, pero es que no es apellido francés. Yo no sé decir González, Pérez, pero apellido francés es ninguno. Y hay una cosa importante también, que, bueno, yo soy zurdo y entonces yo las libretas las pienso al revés. En vez de abrir la izquierda de la pasta, yo lo que hago es abrir hacia la derecha la pasta para cuando me apoye tenga ese más cómodo. Si no tendría que estar, me molesta esto. Y cuando vas dolando páginas, me va molestando. Entonces yo empiezo así lo que son mis bocetos. Hay veces, ¿no?, que hago bocetos para murales y hay otras veces que hago bocetos para cuadros. Por ejemplo, esta obra de La chica de la perla, pues bueno, acabó pintada en un lienzo. Pero, por ejemplo, todo esto, ¿vale? Todo esto fue de la colección ESEGESI. Este boceto no solo acabó en un lienzo, que es una bañista, sino que encima también la pinté en Taranto, en el sur de Italia, en La Puglia, en un gran edificio. A veces, no solamente hago personas, incluso cuando veo este boceto ahora mismo, que se llama Bodegón con tres peces, que acabó siendo un lienzo. Me encanta pintar animales, en este caso peces. Me parece chulísimo porque el trabajar los brillos, que es una cosa que llevo trabajo siempre, para mí es importante, un bodegón inspirado en Cézanne, por ejemplo, este bodegón de fruta. Al fin y al cabo, yo me inspiro en muchos artistas, como por ejemplo, este es mi autorretrato. He inspirado también en un cuadro de Dalí que se llama Autorretrato con cuello rafaelesco. Y bueno, pues yo me pinté a mí con cuello rafaelesco. Si os dais cuenta, hay bocetos que están con más detalles que, por ejemplo, este. ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que me quedo más tranquilo, me siento, dibujo más tranquilo y le intento sacar a base de tramas, crear más profundidad, de más volumen, para que luego me ayude mucho a la hora de pintar un cuadro. Si yo aquí ya estoy oscureciendo lo que son las partes del pelo, yo sé que a la hora de pintar el cuadro esas partes van a ser más oscuras. Me gusta trabajarlo así, el boceto, pero también hay otras veces que, por ejemplo, este boceto que es el retrato que hice de Isma Cuesta, es un boceto más rápido donde no hay ninguna sombra. El trazo es lo único que puede haber en este boceto. Esta obra tiene más sombra. Y hay veces que un boceto no nace de un solo boceto, o sea, nace de otras ideas anteriores. Y lo que yo, en este caso, por ejemplo, tengo aquí un apunte, donde pongo evolucionar, estrés, inmediatriz, Instagram, exigente, presión, sin descanso. Y luego pongo palabras clave como triángulo, ¿vale? Y primer ángulo, posnecubismo, segundo ángulo, one line, tercer ángulo, yo. O sea, empiezo también a estudiar un poquito y a saber por qué pinto mi obra. Y todo aparece desde un boceto. A la hora de pintar un cuadro, ya tenemos los bocetos, ¿no? Yo lo que hago es fijarme mucho, o sea, dejarme llevar mucho a quien estoy retratando. En este caso, por ejemplo, en este boceto, que acabó en un cuadro y en un mural, yo lo que digo, ¿qué colores voy a utilizar para que este dibujo, este boceto rápido a lápiz, contenga, o sea, tenga luego, ¿cómo lo ilumino? ¿Con qué colores? ¿Qué gama cromática? Yo, en eso, lo que hago es como leer mucho a la persona que estoy retratando para que me transmita él o ella sus colores. En esos colores, luego yo los voy a utilizar tanto en el fondo como en elementos de la piel, en elementos de la figura. Porque es importante no solamente como yo hacía antes. Yo, al final, yo lo que hacía antes era pintar un... Bueno, muchos años estuve retratando, pues yo hacía la fotografía y trabajaba sobre una foto, una referencia fotográfica 100%. Ahora, yo lo que hago es tener una referencia fotográfica para las partes realistas, pero claro, la gama cromática y la composición la hago yo y la elijo yo según me está mandando la persona a la que estoy retratando. Estos son todos buenos bocetos, pero voy a enseñaros, por ejemplo, bueno, este boceto, ¿vale? Porque claro, empiezo, digo, llega la pandemia y digo, ¿qué hago, no? ¿Qué me inspira? Y empiezo a hacer al Mickey Mouse, triste, desahuciado casi porque no puede ver a su novia y el tío está ahí agobiado porque el COVID no le permite salir a la calle y juntarse con su novia para darse un obesito. Luego llego y me hago la pantera rosa, ¿no? Y me la hago... ¿Qué ocurre? Pues que cuando la encajo en un lienzo me doy cuenta de que no me convence y con qué tapo la pantera rosa, la tapo con el coyote. O sea, que en el cuadro tengo un lienzo de 150 por 120 donde aquí tenemos los bocetos previos, muy bien trabajada la sombra a base de tramas, como muy cuidadoso porque me apetecía hacer este tipo de dibujo y pasar de un boceto a un dibujo un poquito más trabajado y cuando lo hice fue con lo que cubrí la obra de la pantera rosa. O sea, esta obra detrás hay una pantera rosa. En este boceto o dibujo, como quieran llamarlo aquí ya no solamente he utilizado un 2B o un 4B o un 3B o sea, aquí he utilizado más gama he llegado desde el 2B al 8B de Fabel Castell. Luego es verdad que si queremos llegar a conseguir colores más negros pero ya lo paso a ser una obra más que un boceto o un dibujito si utilizamos ya otro tipo de lápices, ¿no? Con té, carboncillos, lápiz. Ya hay unos lápices que ya son de carbón y más blandos que lo que hace es que llega al negro puro. En este caso, al final el lápiz de grafito lo que te hace es un gris oscuro y no llega a conseguir ese negro. No es como el carbón, ¿vale? Es el grafito. El boceto para mí es lo más importante de la obra porque de aquí, de esta pequeña idea te puede salir un edificio de 10 plantas o un cuadro de 2 metros o un cuadro de 1 metro por 1 metro. El formato es igual pero de aquí este es el origen de una buena obra. Es verdad que cuando estás trabajando ya ya tienes el boceto y estás trabajando ya sobre el soporte definitivo te das cuenta de que hay cosas que puedes cambiar o mejorar. Decir, bueno, pues aquí este pico lo quito o aquí esta línea la continúo hacia arriba o mira, aquí estoy haciendo curvado. Este boceto pertenece a una colección que titulé Mosai que eran, pues, inspirado en las nueve musas griegas y este fue el primer boceto que hice y para esa colección hice 7 bocetos por neocubistas y 2 one line. En este caso, los por neocubistas están en esta libreta luego los tengo en otras carpetas. Esta obra, por ejemplo, que la pinté en el cuadro luego la quise, bueno, no me quedé como que me quedé con ganas de más cuando la pinté en el cuadro y me fui aquí a la fundición de la Cruz una parte, bueno, una parte de la historia de Linares que está muy abandonada, está deteriorada y está abandonada como muchas partes del patrimonio de esta ciudad y lo que hice fue, pues, retratar otra vez a esta musa, Euterpe en una pared de una habitación en ruinas. Empecé en la obra de lienzo era todo plana pero en la obra de esta fundición de plomo esta fábrica antigua ya he metido elementos como líneas de alambre con color, metraquilatos, madera elementos de cerámica cosas que me iba encontrando le iba añadiendo. Seguimos con la colección de Mosaic que la verdad que me gustó mucho esta colección y, por ejemplo, en mitad de la colección de bocetos empiezo el uno y digo ¡Ay! No me convence voy a pasar de página pero hay una cosa para mí que es muy importante que es que yo no tiro ninguna idea o sea, yo no tiro ningún boceto aunque esté sin terminar aunque sea feo creo que esa pequeña idea o sea, también es parte de algo y yo hace yo no sé qué pasa que no tiro nada o sea, tengo un kit casi un rincón de biógenes porque cosas que me gustan me las guardo y luego no sé para qué va a servir pero sé que un día en el futuro al final lo utilizaré entonces, yo no me deshago ningún boceto bueno, ahí, hasta ahí llego luego, por ejemplo otra idea es que saco por ejemplo, hay una colección que titulé American Dreams el sueño americano los sueños americanos y pinté pues iconos de la cultura popular en dibujos animados de cartoon y aquí, por ejemplo estaba dibujando a Bad Bunny y a Bad Bunny pues pasé y me lo curré de otra manera y nada y creé este luego ya pongo ideas, ¿no? por ejemplo voy a hacer una cucaracha pongo aquí cucaracha era la idea de que hubiera una cucaracha en la zanahoria que está podría pero dije no, no me importa pongo aquí la bandera de Estados Unidos que está ya hecha polvo y la zanahoria que está pica o sea, al final el sueño americano es un sueño o por ejemplo cuando hice este boceto también de American Dream al pato Lucas el Duffy Duck que bueno que está luchando pero al final no le deja luchar ideas rápidas Wiz Khalifa cosas que acaban luego en murales o acaban en cuadros este boceto también este boceto de un niño llorando con una pelota en su mano ¿vale? que le puse niño descubre la injusticia mientras juega con la pelota ¿no? y esta niña llora porque su paloma está herida o sea, estos bocetos fueron porque estando en Madrid y volviendo de Medellín de Colombia les pintaron un mural aquí está el boceto del mural de Medellín y hicimos el boceto de Medellín el 9 del 8 del 2017 cuando me encuentro en Madrid pensamos en irnos a Barcelona para pasarnos de allí ¿qué pasa? que todos los aves estaban completos el tren de Madrid a Barcelona estaba completo eligiendo quedarnos en Madrid pues ocurre que hay un atentado en Barcelona que pasa un furgón y va pillando a gente por la Rambla de Barcelona ¿qué ocurre? que dije madre mía pues qué culpa tiene la gente que está paseando ese día ahí tanto los niños los padres las familias y qué culpa tienen entonces me rayé porque dije mi hijo está en Linares yo no he ido a Barcelona le podía pasar a mi hijo si estuviera en Barcelona ese problema e hice estos dos bocetos y bueno este boceto acabó en boceto solo y este se acabó en obra luego he tenido que hacer cosas dulces fijaros la diferencia de un solo trazo aquí por ejemplo pues tenía tenía un lápiz que tenía una punta azul que se utiliza mucho para dibujo los dibujantes esto así de de ilustraciones y otra punta era roja y yo lo que hice fue pues dibujar pues probar el efecto del lápiz aquí por ejemplo crucé lo que era la línea azul y la línea de otro dibujo en rojo porque lo que quería hacer era jugar con las transparencias y bueno pues tengo una cara en azul y otra en roja me va a dar la idea para luego yo poder separar por capa esta imagen y poder pintar en un cuadro nunca pinté esta obra si pinté luego obras parecidas como por ejemplo el mural y el cuadro de Guerra y Paz donde si hay un poquito de juego de transparencia el retrato de Kat Von D de una amiga mía y bueno muchas cosas este cuadro nunca llegó a hacerse realidad pero era un bodegón donde estaba una pata de jamón trufa uva una copa de vino pan una botella de vino un campo con viñedos un cielo y bueno pues solo quedó en un boceto pero es lo que pasa que a veces no todo se pinta pero tampoco pero bueno a mí me gusta tener los imetodes de recuerdo este boceto pertenece a un mural que pinté en Shenzhen en China en 2018 y retraté un chihuahua porque era el año del perro todo lo que pinto en estilo pornocubista siempre he hecho un boceto por ejemplo Beyoncé siempre he hecho un boceto es cierto que luego improviso otro tipo de cosas y no hago bocetos pero el pornocubismo me gusta porque también con el pornocubismo lo que yo hice fue volver al dibujo yo cuando pintaba realismo con spray o en un cuadro yo utilizaba referencias fotográficas casi 100% pero cuando llegué al pornocubismo ya tenía que crear una estructura de dibujo que tenía que hacerlo sí o sí con un boceto previo entonces pues Emily Ratajkowski 2018 Alice Akees 2018 estas obras sí se hicieron en realidad el Pato Lucas también se hizo en realidad o sea mi hija que es Alice y aquí pues listas de colores de spray cuando voy a pintar un mural y son apuntes y bueno aquí tengo más sigo teniendo más bocetos ya obras más recientes 2022 y bueno igual ideas previas ideas que saco que no me gustan y paso de página y sale otra obra completamente diferente porque quiero como borrón y cuenta nueva pero sin romper el boceto ya no lo miro más yo no suelo mirar los bocetos que hago esta es una cosa importante yo cuando pinto un boceto o una obra no me gusta volver a ver lo que ya he hecho porque al final yo me contamino de cada boceto de cada cuadro que hago y para mí es muy difícil eso de decir oye voy a hacer un belling pero estoy inspirándome en otro belling entonces intento no mirarlo aquí por ejemplo tengo aparte de estos bocetos que todo ha sido cuadro pero si hay aquí unos bocetos de unos murales muy interesantes o de mi primer NFT este es el boceto de mi primer NFT que trabajé con con la empresa Picolín esta empresa de colchones hicimos un NFT y aquí está el boceto que luego lo trabajé de forma digital el cuadro de camarón el boceto cuadro de mural pero por ejemplo vamos a pasar a este mural bueno aquí tenemos el boceto previo al mural que pinté en New Rochelle al norte de Nueva York y esto está en un edificio y aquí tenemos el boceto previo que bueno es una niña con un libro mirándose al espejo y viéndose a ella misma este es el boceto inspirado en Norman Rodwell una artista estadounidense y aquí yo me bueno pues me inspiré para hacer este boceto de una niña leyendo un libro mirándose al espejo ella misma está leyéndose a ella misma y esto pues está pintado en un mural en New Rochelle en Nueva York o esta pieza por ejemplo que está en Barcares en el sur de Francia en unos contenedores de barco en un festival que está muy divertido y está justo al lado de la playa entonces yo pinté esta obra una Venus inspirada pues al final está inspirada en Botticelli la Venus de Milo que bueno a mí me gusta y aquí pues aunque no tenga más elementos que solamente ella pero bueno esta obra pues me gusta mucho el boceto más boceto más boceto este es un boceto de Karl Legefer bueno la obra está muy chula la verdad me gusta mucho y aquí junto a esta obra este boceto de Rosalía que lo creé para una obra que expuse en una exposición colectiva en París pues que era sobre la moda la exposición era la que se titulaba la mod y yo que dije voy a escribirme en elementos españoles vistos ahora y vistos antes ¿qué es lo que hice? pues utilizar a un artista actual como es Rosalía y vestirla con un valenciaga un sombrero valenciaga y un vestido una blusa valenciaga pero no de ahora sino en la época en la que valenciaga este artista español hacía esas colecciones o sea no hacía esas piezas únicas pues aquí tenemos a una artista única un homenaje a Valenciaga Cristóbal Valenciaga ahí donde esté yo creo que el artista más importante de la moda o por ejemplo aquí tenemos un boceto que hice de Teo Carderón que lo pinté en Puerto Rico y nada pues aquí más retratos muchos bocetos muchos bocetos de amigos bocetos que no se llevaron a cabo o sea bocetos de la dama del almiño y vamos a pasar pues a los últimos bocetos que tengo de este año fijaros como bueno tenemos aquí un Picasso que fue año pasado pero fijaros los últimos bocetos como que no le pongo fecha un Tupac que nunca llegué a retratar aquí tengo ideas a veces muy rápidas que cojo un folio y la idea la marco muy rápida y aquí tenemos por ejemplo el caballero de la mano en el pecho que está retratado en un cuadro y también en un buen en un soporte muy grande dentro del museo del graffiti en Astetam en el Strat Museum y este es el único boceto que hay de esta obra fijaros que el boceto es algo como muy básico muy esquemático pero para mí era suficiente para crear esta obra fijaros como depende de los años hay veces que ocupo menos espacio en una página y como otras veces ocupo toda la página completa incluso me pasa la otra la verdad que no sé por qué pero también pues imagino también en la evolución y el paso de los años al final no soy igual hace un año que ahora o por ejemplo este boceto que me gusta muchísimo que es de Rihanna montada a su caballo dirigiendo bueno lleva las riendas en sus manos de su vida esta reina de la música esta artista que bueno que tanto nos inspira a su música y que yo quería hacer un homenaje un boceto fijaros el boceto que es suave con que su vida trabaja este boceto pero también esta obra lo requería al final esta obra que acabó en un lienzo se llama Paloma abrazada por una niña la paz está en las manos sufriendo mucho en estos momentos y la verdad es que siempre la historia la injusticia pues también hay que representarla y reflejarla en un boceto boceto afrodita y el gorrión bueno aquí veas que este cuadro está hecho realidad el galgo que también está pintado en un mural y en un cuadro aquí está la primera idea del galgo pero lo vi como muy chepao no me convencía y me pasé a hacerlo aquí más grande y a decir el galgo tiene que ser más grande y más esbelto y bueno aquí tenemos el boceto que acabó en un lienzo y también en un mural en Grenoble este boceto me gusta mucho me encanta pero porque al fin y al cabo yo creo que una cosa importante de los artistas es reflejar pues el día a día lo cotidiano hay veces que bueno que retratamos a personas o cosas que no hemos vivido o que no sentimos bien pero la mayoría de las veces los artistas lo que yo hago en particular es representar mi vivencia mi familia mi amigo momentos de mi vida cosas que yo veo que me hacen sentir mal o me hacen sentir bien eso para mí es importante pasar los bocetos y luego pasarlo a una obra en este caso pues tenemos a esta paloma que en el cuadro la titulé la madrileña porque hace unos meses pues yo caminando por las calles de Madrid por Gran Vía me encuentro con una paloma mientras que estamos miles de personas caminando por Gran Vía ahí a pegotonar más los coches que van por la carretera me encuentro como en un rincón ahí de un edificio hay una paloma peleándose con un pico de pan y yo digo fíjate la paloma va a su rollo y ella está buscando lo que a ella le interesa mientras que nosotros estamos mirando tiendas ella está enfocada en un trozo de pan que es lo que ella necesita para alimentarse entonces no me la podía quitar de la cabeza la paso en boceto y luego a la obra física final luego hay obras que no acaban en lienzo sino también en papel como por ejemplo esta obra acabado en un papel hecha en cera en crayolas esta también y también en un cuadro y en un papel con crayolas en un papel con crayolas con cera cera y bueno esta obra que he hecho hace poco aquí tenemos lo que es el boceto ella pinta a mi hija que es Sally y justo hoy justo hoy pues he hecho este boceto es mi hija que es Sally he querido romper un poquito más la forma hacerlo más diferente hacerla con su coleta baja hacerla con esa mirada que tiene penetrante desafiante y también ese momento también de tranquilidad de relajación y este será pues la siguiente obra que voy a pintar mañana así que espero que haya gustado este vídeo si os ha gustado ponedmelo en comentarios suscribiros compartid este tipo de vídeos que hago decidme si os gusta el contenido que hago porque voy a seguir haciéndolo pero si vosotros me ayudáis a que me dirija también me dirija por vuestros gustos lo puedo hacer pues para eso es el arte para compartir para aprender y para enseñar muchas gracias y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!